La raíz de todo esto es, Diego es un muchacho que se le dio todo. O sea, yo creo que con Diego fui el mejor padre, el mejor proveedor. Fui su mejor amigo, fui su compañero de hobbies. A Diego le di la vida, le di amor, cariño, respeto. Cuando viene lo del divorcio, bueno, él desde los 17 años empezó de repente a querer tomar el papel de padre de familia y la cabeza de familia. Y entonces de repente teníamos enfrentamientos por tonterías donde él quería demostrar que él mandaba en esta casa. Y entonces pues yo empecé a tener ciertos problemas. La mamá se lo estuvo trabajando. La mamá es una mujer perversa, malvada. Es una mujer de muy bajos escrúpulos. Es una mujer que viene de una familia de gente sucia, cochina, de gente verdaderamente deleznable. Una bola de rateros abusivos. Diego viene y me dice eso, ¿no? Que soy un mentiroso, que todo lo que... Le dije, Diego, tú sabes todo lo que pasó. Tú mismo le reclamaste a tu mamá. Tú sabes de aquel cheque. Tú sabes de esto. Tú sabes del otro. Todo se lo dije. Le dije, Diego, ¿le acabas de decir mentiroso a tu papá? No, pues que yo no sé qué. ¿Quién sabe qué? Que bla, bla, bla. Pídeme una disculpa, Diego. Me acabas de decir mentiroso. No, pues que yo... Ah, no. Órale. Lo corrí de mi casa. Digo diciendo que no, que yo era una relación tóxica y nociva y dañina y que prefería alejarse de mí. Y que no. Pues yo dije, bueno, pues hay que te vaya bien, manito. Te saliste de mis cariños y de mis afectos. Oye, Alfredo, y digo, yo sé que a lo mejor esto ya es muy íntimo, pero ¿pensarás incluirlo en tu testamento? Digo, nadie tiene... No está, no está, ya está repartido. Yo ya no soy dueño de nada y ya está repartido. Mi herencia ya está dada en vida a mis hijos. Nadie sabe que le toca a nadie, ya está repartida. Y te quiero decir que en esta cosa, en esta... Yo nada más soy dueño de mis calzones. Todo lo mío y todo lo que logré hacer y todo lo que tengo y los bienes inmuebles y lo que tenga de dinero en el banco y lo que tenga de tra, 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 eso ya está repartido. Y Diego no está incluido.